Dice así, cuando quieres tú me buscas y cuando quieres me abandonas como si fuera en tu vida algo inútil, algo en broma ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué pudo hacer que te alejaras? Será que el tiempo te ha cambiado, que ya no soy lo que tú amabas Y amor, ¿dónde se ha ido aquel calor? Y ayer fue tan bonito para los dos ¿De quiénes son tus momentos si no soy yo? Y amor, ¿dónde se ha ido aquel calor? Y ayer fue tan bonito para los dos ¿De quiénes son tus momentos? Y si no soy yo Amor Para las ricas con todo el cariño Chacho Barrio España Más acá para Gustavo Sandoval Por Atatón con todo el cariño Aguante, caro chico, carajo Aguante Cristi, popular Nacho Solo voy a dejar y no necesito que me digas Aquí tengo que amar Tú me buscas Y cuando quieres Me abandonas Como si fuera En tu vida Algo inútil Algo en broma ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué pudo hacer Que te alejaras? Si en aquel tiempo Te ha cambiado Que ya no soy Lo que tú amabas Y amor ¿Dónde se ha ido Aquel calor? Y ayer fue tan bonito Para los dos ¿De quiénes son tus momentos? Si no soy yo Si no soy yo Mi amor ¿Dónde se ha ido Para siempre Aquel calor? Y ayer fue tan bonito Para los dos ¿De quiénes son tus momentos? Si no soy yo Amor 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 Para vos En donde quiera que estés Amor de mi vida Amor de mi vida